Es un gusto saludarlos. Mi nombre es María Victoria González Malbuena y el título de mi investigación es Percepciones de estudiantes de lengua sobre el aprendizaje presencial, parental virtual y la eficacia de las estrategias adoptadas en entornos en línea. Una transición repentina del viva al confinamiento en Londres, Reino Unido. Esta investigación fue realizada originalmente en inglés, pero la voy a estar presentando en español. La pandemia del COVID-19 desafió a los modelos educativos y las visiones del aprendizaje de idioma. Es por eso que la transición de los entornos presenciales a los en línea ganó gran importancia y relevancia. Las experiencias de los estudiantes de idiomas de una universidad del Reino Unido antes y durante el confinamiento reflejan las dificultades, los retos, los cambios, las adaptaciones y las mismas son presentadas en esta investigación. La misma se centra en tres temas principales que surgieron de la pregunta principal de investigación. Las estrategias intrínsecas del alumno, los factores que se articularon del entorno presencial al online y la influencia de los enfoques y técnicas pedagógicas. La pregunta principal de investigación es, ¿cómo se adaptan los estudiantes a la transición del aprendizaje presencial al aprendizaje en línea? A partir de ella, surgieron tres cuestionamientos más. ¿De qué manera los estudiantes adaptan sus estrategias de aprendizaje de idiomas, estilos de aprendizaje y factores afectivos de los entornos de aprendizaje? Además, ¿cómo difiere el entorno físico del entorno de aprendizaje en línea y cómo influye esto en las percepciones de los alumnos sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje? Finalmente, ¿qué factores de la pedagogía repercuten en el proceso de aprendizaje del alumno y de qué manera afecta la adaptación de los materiales y los formatos de evaluación al proceso de aprendizaje? Respecto a la metodología, en esta investigación de tipo cualitativa fueron dos los instrumentos principales para la recolección de datos. En primer lugar, entrevistas abiertas y estructuradas y el análisis de diarios lingüísticos autoetnográficos. Estos diarios lingüísticos siguieron marcos autoetnográficos, como el de Schoen, que tuvo en cuenta los incidentes que respondían a la pregunta principal de investigación. Este conjunto de datos cualitativos incluye un análisis temático exhaustivo de las transcripciones de las entrevistas y también de los diarios lingüísticos. Se abordan las estrategias que han aplicado los alumnos y los cambios a los cuales los mismos se han enfrentado luego del aprendizaje de idiomas en línea. Dado que esto se ha convertido en una tendencia mundial e inesperada, se acompañan pruebas y demostraciones en un contexto nuevo y sin precedentes. Respecto a los resultados y discusión, los datos cualitativos recogidos proporcionaron pruebas válidas de los indicadores que estaban implicados en las cuestiones cognitivas, conductuales y pedagógicas. Los mismos fueron consecuentes para los alumnos que se enfrentaron al paradigma emergente de la forma de instrucción inmediata mediada por la tecnología, es decir, el aprendizaje en línea. A partir de estos resultados del análisis temático surgieron factores intrínsecos de comportamiento, así mismo como afectivos, factores del entorno externo de las clases principales, presenciales y también de las clases en línea. Las metodologías de enseñanza externas se redefinieron el rendimiento lingüístico y comunicativo del alumno, así mismo como la actuación docente, los materiales de recursos durante las clases presenciales y la adaptación de estos materiales durante las sesiones de aprendizaje virtual. En esta investigación se mencionan además varias sugerencias. En primer lugar, identificar las estrategias lingüísticas del alumno y sus preferencias individuales de aprendizaje. Además, tener en cuenta las necesidades, así como trabajar en la motivación, la atención y fomentar el desarrollo de estrategias de aprendizaje para superar situaciones inusuales. Analizar el entorno y promover el apoyo a través de la adaptación y mejoras de las condiciones del aula, de los recursos tecnológicos, de la interacción y la evaluación y también fomentar una retroalimentación global. Además, promover la formación de los profesores de idiomas en el ámbito de la asignatura de lingüística aplicada, así como la pedagogía y los recursos tecnológicos. Fomentar además la participación en talleres que prioricen los contenidos relacionados con las plataformas online para profesores y para alumnos. Finalmente, adaptar el currículo hacia un formato de educación integrada, así como los materiales, la retroalimentación y las técnicas de enseñanza. Para concluir, debo mencionar que esta investigación fue una oportunidad única de documentar el impacto de la transición al aprendizaje en línea y obtener una perspectiva más amplia para aplicar como futuras medidas preventivas. Tras la instancia de la nueva normalidad en la que nos encontramos viviendo, es necesaria una transformación globalizada para así comprometernos a aplicar alternativas de aprendizaje virtual en la enseñanza de lenguas extranjeras. Muchísimas gracias.